La constructora Odebrecht hizo pagos ilegales a las campañas electorales de varios países, entre ellos la del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en el 2011, declaró en Brasil a las autoridades la publicista Mónica Maura, esposa del ex asesor de la campaña del presidente de la República Dominicana Danilo Medina. Maura delató pagos ilegales en la campaña presidencial de José Eduardo Santos en Angola en el 2011 y citó maniobras similares en una campaña electoral en Panamá en el 2014, aunque no precisó cuál. Maura y su marido Joao Santana también trabajaron para los presidentes Mauricio Funes en El Salvador en el 2009, Danilo Medina, República Dominicana a partir del 2011, y para los brasileños Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.